¿Qué es la casa de Víctor Hugo Luque? En 1843 vivía el doctor Víctor Luque junto a su esposa Matilde Gamito, quienes tuvieron varios hijos. Ellos eran Ignacio, Guillermina, Víctor, Matilde, Tristán, Carmen, Luis, Jorge y Susana. El doctor Luque durante años y años fue director del antiguo Hospital San Vicente de Pol, épocas en que Enzulqui se trasladaba a los campos a atender a los enfermos. Seguimos disfrutando y compartiendo de solo se trata de vivir personajes, personas de Villa Rosario que nos cuentan historias de vida y que además recordamos a gente querida que ya no está en nuestra Villa de Rosario. Les voy a dar la bienvenida a un vecino casi de la cuadra. Estamos a una cuadra de distancia en la 25 de mayo, ahí a Esquina Salta, esquina tradicional de Panificador a la Francesa. Y estoy aquí con su propietario, el señor Juan Eduardo Cávalo. Bienvenido, Juan. Buenas tardes, Luis. ¿Preparado para esta charla? Sí, por supuesto. Hace tiempo que le venimos programando y no se nos da la charla. Al final se concreta en este momento. Se concreta, bueno. A ver, te voy a tratar de recurrir a tu memoria. Sí. Eduardo, ¿calculás o tenés la fecha exacta en qué año se casaron tus padres? Y no sé exactamente la fecha porque mi padre se casó 28 años justos antes que yo. Yo 28 años después busqué la misma fecha prácticamente y me casó, que es el 13 de febrero. Él se casa en el año, yo me caso en el 92, él se casa en el 64. En ese año se casa, justo se casa también un 13 de febrero por civil y un 15 de febrero por iglesia. ¿Nos referimos, vamos a mencionar el nombre y apellido de tus padres? Sí, mi padre es Félix Florentino Cávalo y más conocido, si lo puedo decir al antáfodo, que era el Toro Cávalo. O Cavalin, más conocido también. Y mi madre era Claudina Amelia Herrera. ¿Ambos vivían, nacieron en Villa del Rosario o tu padre venía de otro lugar? No, no, mi padre nace en Matosales. Él nace, no sé, en Matosales siempre había la parte que él nombraba, que le decían Villa Palmiera o Villa Palmieri, que estaba pegado a Matosales. Él nace de ese lado que era prácticamente campo. Y bueno, pero él es de Matosales. Él viene después a Villa del Rosario, varios años después, por un motivo, digamos, laboral, que él empieza a trabajar en la bodega Ex Bodea Luchessi, que tenía 14 años apenas cuando él trabaja. Entonces se viene, por ese motivo se viene a Villa del Rosario. Mientras que tu madre nació en Villa del Rosario. Mi madre, sí, mi madre nace en Villa del Rosario, pero ellos pertenecían a la parte de Costa Alegre, del campo. De allá se vinieron a Radicar. De allá se vienen a Radicar, estaban en el campo, en la zona de Costa Alegre, y se radican acá en Villa del Rosario. Bien decirte en qué año, no sé, pero se vienen acá con los padres y todas las hermanas. Eduardo, ¿alguna vez te comentaron cómo se conocieron? ¿En algún baile? Se conocen primero, sí, se conocen, sí, por medio de un baile. Y comenzaron a tener una relación, digamos, muy linda, empezaron a noviar. Pero después, por un equimotivo que ese, no lo sé, pero se distancian, como siete años. Se distancian y se dejan, digamos, la relación. Y después, por medio de una... Mi mamá trabajaba en la clínica de Barraza, era enfermera, junto con la hermana. Y bueno, viene mi papá que tiene un accidente en moto y tuvo que estar internado como 20 días en la clínica. Todo un teleteatro. Y ella viene a ser la... La sanadora. La sanadora de almas y de corazones. Era la enfermera en esa clínica, justo, bueno, y ahí comenzaron nuevamente. Vuelven a reencontrarse. Reencontrarse, sí. ¿Cuándo se casan? ¿Recordás dónde fue el primer domicilio que habitaron, en Villa? Sí, 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 cuando se casan, se van a vivir a la casa paterna de mi padre, donde vivía mi padre, que es en la calle San Juan. Y a la altura más o menos... Al mil y tanto. Al mil cincuenta, mil cincuenta y mil cincuenta y mil cincuenta y mil cincuenta y mil cincuenta. Sí, claro. Recuerda ese lugar. Recuerda ese lugar. Y actualmente está la residencia de Don Juan Cato. es exactamente ahí y en ese momento que ellos se casan tu papá ya había ingresado a la bodega Luchesi si, si, no, no, mi papá siempre o sea que había dos laburos que entraron a la casa tu madre como enfermera de la clínica San Martín y tu papá y llegan dos hermanos dos hijos a la vida de ellos y si, si, o sea nace primero mi hermana Elba que nace el 15 de marzo del 65 nace Elba y bueno, después yo, dos años después Llegamos a la vida de ellos Llego yo a la vida de ellos Exactamente ¿Cómo fue tu infancia, Eduardo? Mi infancia no, no puedo yo siempre digo que si volvieron a nacer me gustaría ser el mismo de la misma forma porque toda mi infancia mi infancia feliz, contenta los primeros años cuando vivíamos ahí en la calle ahí en San Juan era un barrio lleno de mujeres prácticamente o sea que yo era el mimado de todas las mujeres de las amigas de mi hermana digamos vivía ahí había pocos pocos varones digamos había más que dos o tres varones que estaban ahí en la zona pero algunos eran mayores que yo y otros menores de mi edad casi que no había ninguno Los juegos de la época Los juegos de la época Mucho calle, ¿no? Mucha vereda Totalmente calle La pelota en el era al principio Protagonista Era la favorita y era se jugaba ahí en el campito del parquecito que tenía la canchita de fútbol y si no después en cualquier potrero del barrio como siempre como siempre existió después eso fue de chico a chico después ya empecé con otro deporte porque me gustaba el deporte siempre me gustaba jugar con el básquet porque uno siempre tenía la intriga de aprender algo nuevo ¿Tu primario en qué colegio fue? Colegio San José Sí ahí porque ya vivíamos cuando yo empecé el primario mi padre hace la casa propia por supuesto que siempre a fuerza de voluntad y el trabajo de él y de mi mamá ¿no es cierto? los dos hacen la casa en la calle Corrientes al 888 ahí yo estuve desde los 5 años casi hasta los 20 y hasta los 87 así que estuve casi hasta los 25 años Mientras que tu hermana ¿a qué colegio asiste? Al Sobremonte mi hermana asiste en Sobremonte en ese momento era simplemente por un tema de de distancia porque mi hermana cuando empieza el jardín de infantes vivíamos en la calle San Juan y Sobremonte le quedaba ahí a una cuadra y media y yo cuando vivíamos en la Corrientes me quedaba enfrente Sobremonte pero Sobremonte en ese momento los acordemos que era únicamente de mujeres entonces no podía asistir por eso comienzo en el San José que era exclusivamente varones Eduardo háblame de tu niñez y las navidades las fiestas de fin de año ¿cómo eran? ¿con quiénes se reunían? En familia totalmente ¿qué familia? ¿ambas? ambas sí una cantidad de San José mi padre principalmente él era muy familiar él era siempre la juntada de familia de parte de él digamos de los cábalos era uno de los promotores de las reuniones familiares ya sea para fin de año para una ex fiesta de cumpleaños que cumplían los años varios de las familias nos juntábamos para un viernes santo las famosas bañacaudas que se hacían los gringos siempre teníamos varias juntas en el año no solamente las de navidad pero la de navidad sí era ¿pasaban por tu casa el niño dios los reyes magos? sí ¿y recordás algún regalo en especial que te marcó? no hubo nunca un regalo costoso sí exactamente o sea siempre fue un regalo simple pero hermoso regalo por lo general una remera un pantaloncito eso no faltaba nunca la pelota también eso era cada tanto cuando faltaba una pelota aparecía aparecía y tenía mis tíos que también decía siempre yo pensando que era el niñito dios no me supe que eran ellos pero regalos grandes así como va a decir grande en ese momento una bicicleta o algo así nunca nunca porque no si usábamos la bicicleta era la bicicleta que teníamos en casa que era la que usaba mi mamá o sea yo aprendí a andar a los seis años cinco años en una bicicleta grande como quien dice ¿a lo largo de cuántos años tu padre trabaja como empleado en la bodega Luchessi? él trabaja 36 años en la bodega desde los 14 años hasta los 50 ¿se retira porque él quiere o fue la época no fue justo en la época que se intervino la bodega que acá todos conocemos en aquella época que marcó muy fuerte a muchas familias ¿no? exactamente muy doloroso eso fue esa fue una etapa muy dura para muchas familias villas ¿qué hacen en ese momento cuando se enteran que se cierra la bodega? bueno mi papá no alcanzó a vivir el cierre no alcanzó a vivir el cierre porque cuando se empezó a poner la bodega muy complicada que creo que fue en el año 83 me parece que fue una de las primeras complicaciones que tuvo ahí la bodega que este él agarra y por medio de un hermano que él tiene que vivenció primero el hermano decide darle un empujón un envión como quien dice diciéndole salí de ahí porque no no ya no había más no había más futuro no había más futuro exactamente entonces así mismo demoró porque él tuvo hasta el año 85 para convencerse de salir de la bodega él como todos los ejemplos de la bodega adoraban su bodega no había uno que estaba crellando que dijeran que se quería y vivieron las épocas florecientes de la bodega los grandes éxitos ninguno prácticamente se quería ir de la bodega o sea él no aceptaba mucho irse de la bodega ¿recordás cuál sector sección de la bodega trabajaba él? él le empieza cuando tuvo varios años prácticamente 20 años en la sección limpieza en ese sector estaba él él hacía horarios distintos a los demás porque él tenía que retirarse cuando todos se iban él quedaba dos horas más él con sus con sus compañeros quedaban haciendo la parte de limpieza de la bodega y después lo pasan años después lo pasan a la parte de control de cargas bueno se retira de la bodega de alguna manera si inmediatamente llega panificadora la francesa o no 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 por eso te digo hay por un impulso de la hermana de una cosa ingresa a la otra exactamente por un impulso de la hermana que la hermana es donde le dice que ya no era más momento para estar en la bodega y el hermano lo ayuda si lo ayuda muy bien a quienes le compra en ese momento la panificadora recordas quienes eran los dueños en ese momento la compra el hermano de él a la panificadora se la compra a a Dardo Morelos Dardo Morelos que estaba dueño de esa panificadora se la compra a mi tío se la compra a Dardo ustedes ingresan en que año en la panificadora 85 y como hacen para aprender todo lo que significaba mi papa empieza a hacer digamos el hermano que le compra que compra la panificadora la compra como para él y lo pone mi papa como digamos al frente al frente exactamente y le da un par de maestranzas el mismo hermano y con un empleado que él tenía en su panificador en su primero bueno y ahí después tuvimos suerte también porque vinieron panaderos que eran que sabían de panadería y vinieron a trabajar y bueno él se puso soldados de los que venían y aprendió los oficios Eduardo los cuatro integrantes de la familia participaban de todo lo que tenía que ver con trabajar en favor de la panificadora o no sí automáticamente ¿cuál es la función de tu madre por ejemplo el despacho y elba elba le gustaba muy mucho la parte de repostería ella hacía todo lo que era un cambio de vida también en los horarios ¿no? totalmente totalmente no 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 a mi padre más que todo le costó mucho el cambio le costó mucho el cambio de la vida de él de estar en la bodega a estar en la panadería por supuesto todo es trabajo también sí todo es trabajo y al año cuando él se dio cuenta que de ser un empleado digamos de estar viviendo de un sueldo a un ingreso patronal tampoco le era muy fácil porque pero ella ya tenía en ese momento yo tenía casi 18 años 19 había terminado el secundario estaba terminando el secundario y bueno entonces este comienzo a trabajar con él y ese se afianzó mucho a mí o sea el todo cuando él empieza a trabajar como que yo él confiaba mucho en mi persona me delegó prácticamente todo enseguida o sea en la actualidad ¿cuántos años ya al frente de la panificadora en este momento no están ustedes en lo que es el local con el tema del pan pero siguen trabajando y elaborándolo del año 85 que él empieza con la panadería hasta el 91 que se enferma como muchos saben tuvo un ACV que lo dejó digamos prácticamente inmóvil inmóvil entonces desde el 90 yo ya venía o sea antes trabajando con él pero desde el 91 tomo el mando total de la panadería bueno desde el 91 hasta la fecha actual estamos en el año 92 bueno después me caso ya la tomo con mi señora y con la familia y mi padre se retira del todo digamos se va a vivir a otro lado porque no podía estar en un lugar donde él por su enfermedad él no toleraba estar en ese lugar digamos sin poder hacer nada entiendo entonces a través de gente profesional que lo atendían a él aconsejaron que se retirara del lugar Eduardo definirme quién fue tu padre en tu vida quién fue mi padre ¿qué enseñanzas te dejó? principalmente lo que la parte laboral la parte de de ¿cómo te puedo decir? familiar o sea como te digo él era un hombre muy de familia o sea el contacto valorar la familia valorar la familia el contacto familiar él me enseñó totalmente que no se debía perder Eduardo ante la ausencia de tu padre la partida de tu padre al ser el varón de la familia un poco también cobijaste más allá de tener tu familia tu mujer y tus hijos también un poco cobijaste a tu madre y a tu hermana ¿verdad? tus sobrinos sí, sí por supuesto creo que esa fue la sensación que yo vi de afuera no, no, no en ese sentido responsabilidad en ese sentido si nunca nunca me por más que yo me quede al mando de la panadería nunca me separe de ellos o sea estabas atento a todo sí, siempre se viene otro golpe detrás de lo tu padre ¿cuántos años después viene la enfermera de Elba? bueno Elba fue docente durante muchos años sí, sí bueno ella siempre ella trabajaba en la panadería pero siempre siguió su carrera de docencia ella amaba la docencia inclusive primero hizo la parte de manualidades era maestra de manualidades después pasa a ser docente de aula pero ella era su vocación era la docencia enseñar el tal contacto con los chicos era lo que ella amaba lo hizo siempre con mucho cariño eso y bueno mi hermana siempre estando en la panadería seguía estudiando la docencia y cuando consigue la titularidad digamos en un colegio se abocó totalmente a la docencia exactamente después de ella haber pasado sus problemas matrimoniales porque se casó tuvo dos hijos y bueno su separación fue un momento duro pero lo afrontó sola sola digamos hizo lo suyo por eso también un poco como que uno se apega a la familia por el tema de que al principio los chicos de ella eran como si fueran mí o sea nos criábamos en la misma casa y tengo la historia de mi sobrina que iba al colegio al jardín infante a primer grado y decía que tenía dos papas el papatío digamos y el papado claro porque siempre nunca siempre estuve muy apegado familiarmente ¿qué pasa por vos cuando te enteras que tiene una enfermedad que no era fácil de afrontar el baño? si eso fue en el año cuando fue justo el mismo año que mi hija cumple 15 años así que fue en el 2008 fue cuando ella comienza que descubre que tenía una enfermedad al principio lo tomó medio como que se podía salir adelante no, no ella lo llevó durante nueve años lo llevó adelante a su enfermedad los primeros años siguió siempre lo que los médicos le fueron aconsejando y siempre le fue dando hacia adelante y nunca bajó los brazos prácticamente hasta el último nunca bajó los brazos ella siempre tuvo esperanza de que de seguir viviendo las ganas de vivir que tenía que nunca abandonó su tratamiento digamos pero bueno es una enfermedad que ya todos sabemos que llega un momento en que tiene un final un final exactamente lamentablemente todavía no parece la cura de esa enfermedad dolorosa no solamente para el que la vive sino para los que están alrededor claro y ella en esos nueve años hizo de todo lo que podía hacer y bueno salía siempre adelante siempre adelante y hasta que te digo el último llegó Eduardo ¿tuviste una despedida con ella los últimos días de su vida? ¿pudiste decirle algo o ella transmitirte a vos una tomada de mano hubo algo entre hermanos? sí sí porque ella a pesar de que ella quería seguir viviendo sus últimos tiempos se dio cuenta que llegaba al final sí cuando ella se da cuenta que que es una enfermedad que sabemos que te comienza a hacer la metástasis que te toma en toda la parte interna del cuerpo sabe que no tenés vuelta no hace falta que te lo diga el médico que tenés meses de vida pero si en esos momentos tuvimos digamos el cuerpo te lo va de lata te lo va de lata sí esos agarrones de mano hasta el ella estaba interna en la clínica de últimos tiempos que le ponía en suero como para sobrellevarlo un poco que ya casi no despertaba pero yo llegaba a la clínica y hablaba y ella empezaba a mover era una cosa increíble pero ella le escucha mi voz y ella movía la mano y vos le agarraba la mano y te sentía protegida exactamente y no solamente te tocaba protegerle a ella sino también estar protegiendo y resguardando a tu madre sí que fue compañera de ella toda la vida era que era difícil era su mano derecha y donde sacaba fuerzas y habría que preguntar si lo viene a ella de donde sacaba fuerzas pero vos ah yo donde sacaba fuerzas y por el trabajo por mi familia yo ya tenía mis hijos mi señora o sea la enfermedad de ella no la mezclaba con el tema familia en mí o sea pero tenía que estar fuerte para todo y había que estar familia, hermana, mamá exactamente tres situaciones sí y mi mamá por eso ella también fue fuerte ella que ella tuvo su decaída tuvo su caída no es fácil no es fácil que se pierde perder una hija exactamente y su compañera además durante años compartieron la misma casa ¿no es cierto? la misma casa compartían todo mi madre le ayudaba a crear los hijos a ella como buena abuela que era digamos así que si uno la fuerza la saca porque tiene que ver que no podés llegar a una casa y como quien dice tiraron ondas negativas todo lo contrario que siempre para Amelia cambió la vida con la ausencia de Elba sí que lo notaste y ella ella digamos estaban los nietos para seguir a los nietos pero los nietos estaban justo en una etapa que los mejores como todo adolescente o personas que estaban emprendiendo sus cosas lo mejor tanto con el estudio como con su trabajo ¿no es cierto? pero sí siempre la acompañaron también a la abuela de ellos más que todo mi soñino varón él fue el que que siguió digamos el aparte conteniendo como lo hacía la madre pero todo digamos se fue llevando con el tiempo si no hay nada que uno que uno lo sepa hacer el tiempo te va diciendo lo que tenés que ir haciendo hay que entenderlo un poco a lo que te va a lo que te va diciendo la misma naturaleza porque nos pasa en todo uno es padre y no sabe ser padre hasta que va aprendiendo con el tiempo Eduardo ¿qué significa en tu vida la panificadora? ¿qué significa en mi vida? y la panificadora podemos decir que que esto a pesar de que yo cuando empiezo con la panificadora no era mi ideal yo no estaba destinado a ir a la panificadora yo estaba estudiando en secundario he hecho una carrera de molinería y mi destino era buscar actuar sobre la molinería pero bueno cosas del destino como te digo yo veía el esfuerzo que ponía mi padre y la confianza que él depositó en mí para yo llevar el negocio a cabo fue como que me quedé en la panadería y bueno y de ahí la tuve que tomar como 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 mi medio de vida y y mi todo o sea yo dependía de eso Eduardo te quiero agradecer por esta entrevista y si en este momento la tuviéramos a Elvita aquí en esta cama mirándote ¿qué te gustaría decirle hoy a tu hermana? ¿qué le diría a mi hermana? agradecerle todo lo que ella hizo por mí porque desde chico ella fue digamos fue como que era mi hermana mayor fue mi apoyo total desde que estaba en el primario en el secundario hay cosas que a mí por ejemplo no me salían ella estaba siempre presente en eso por eso te digo que ella llevaba la docencia en el alma era enseñar era lo de ella y bueno agradecerle por la por la familia que dejó por mi sobrino porque son excelentes chicos tanto el varón como la mujer y bueno como hermana fue excelente hermana no tengo nada que decir de ella no sé otras palabras de expresión me parece que son esas las cosas que ella se merece muchísimas gracias por la nota por favor el cambio ya empezó y va a seguir transformando toda la villa que se oye se nota en las horas siempre que hablo de vos me sigo emocionando y hace que nazcan las fuerzas para continuar la ciudad se prepara porque carballo gana y estando todos juntos nuestra villa avanza aquí hay experiencia y también hay confianza prepárate para todo lo que soñabas por eso carballo va gente joven hace fuerte a la ciudad y Diego carballo va y es por villa es por la continuidad lo mejor para villa lo mejor para vos Diego carballo intendente de corazón deseamos con la producción de solo se trata de vivir que hayan disfrutado de estas entrevistas y del contenido que le hemos brindado a través del programa agradecerle parte de los amoblamientos del programa a Spacity en San Martín 612 muebles regalería ustedes pueden hacer la consulta al 1545 1545 pueden hacer su compra con contado efectivo transferencia o débito y pueden también obtener para pagar en cuotas la tarjeta Spacity y pueden hacerlo también con tarjetas bancarizadas en 12 cuotas sin interés queremos agradecerle las exquisiteces a el señor Daniel Taborda de Panadería Taborda en Obispo Ferreira 487 y comentarles que tenemos un Instagram que se llama solo se trata de vivir ahí ustedes pueden dejar comentarios y pueden decirnos qué personas les encantaría a ustedes que podamos entrevistar o recordar en el programa además pueden anotarse porque en el próximo programa vamos a estar contándoles los sorteos que vamos a tener los regalos importantes que vamos a realizar una vez al mes ustedes van a poder ir a lo largo de los cuatro programas anotándose nombre apellido domicilio y tres últimas cifras del documento y en el quinto programa vamos a estar haciendo el primer sorteo de distintos regalos que nos han cedido la gente de la ciudad de Villa de Rosario los distintos comercios y empresas nos encontramos próximamente en un próximo capítulo digámosle de solo se trata de vivir esa es la historia con la sonrisa en el ojal con la idiote si la locura de todos los días a lo mejor resulta bien la gente sueña que sueña la calle sigue que sigue el taxi gira que gira